Salud, con ella mi eterno amor El sol se está poniendo en el horizonte El ocaso se torna imponente Igual que la belleza con el correr del tiempo Se opaca pero brillan las virtudes Déjeme brindar por mis recuerdos Déjeme beber porque la quiero Déjeme acabar esta botella Y si estoy contento es por ella Pues ella decidió seguirme hasta el final Hasta que quiera Dios Pues ella decidió seguirme hasta el final Hasta que quiera Dios Salud por ella mi eterno amor Salud por ella por su valor Salud por ella mi eterno amor Salud por ella Salud por ella El sol se está perdiendo en el horizonte El ocaso se está poniendo en el horizonte El ocaso se torna imponente Igual que la belleza con el correr del tiempo El ocaso se está poniendo en el horizonte Se opaca pero brillan las virtudes Dejeme brindar por mis recuerdos Dejeme beber porque la quiero Dejeme acabar esta botella Y si estoy contento es por ella Y si estoy contento es por ella Pues ella decidió seguirme hasta el final Hasta que quiera Dios Hasta que quiera Dios Pues ella decidió seguirme hasta el final Hasta que quiera Dios Salud por ella mi eterno amor Salud por ella por su valor Salud por ella mi eterno amor Salud por ella por su valor Salud por ella 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 Gracias por ver el video.